Terrible lo que sucedió en Itapúa. Un adolescente de 16 años tomó el control de un vehículo de gran porte y en un momento determinado terminó chocando a un bebé de apenas 8 meses. Este bebé murió arrollado y lamentablemente es la noticia que tenemos que reportar desde esa zona, Cristian. Efectivamente, Santiago, este tráfico de petróleo que ocurría durante el fin de semana ilustró prácticamente a toda una familia que pide a su residencia en la ciudad de Hernandania. Estamos hablando de una joven pareja, tiene 8 meses que decidieron viajar desde el departamento de Alto Paraná hacia la zona de Itapúa para visitar justamente a sus familiares en la zona de Tirape, kilómetro 41. Llegan hasta la casa de la madre de la mujer. Horas después de haber llegado hasta el sitio solicitan ser trasladados hasta la casa de otro familiar que se encuentra prácticamente entre 3 a 5 kilómetros del primer lugar en donde ellos se encontraban. Allí un vecino pide justamente la ayuda del hijo, del adolescente de 16 años quien conduce este pequeño camión, estamos hablando de un amistudísimo modelo cánder de color blanco en el cual son trasladados esta pareja como aquí también el bebé de 8 meses hasta la casa de otro familiar. Llegan hasta el sitio, el joven estaciona el camión. En este caso, detiende el rodado, pone por supuesto un punto muerto como aquí también activa el seno de mano, va como para abrirle la puerta, en este caso a la mujer quien tiene a su bebé en brazos y en consecuencia prácticamente empieza a moverse el camión ya que estacionó en una bajada y allí el bebé cae prácticamente al suelo y el camión lo arrolla. El camión en este caso va a parar por un árbol pero rápidamente los familiares tratan de auxiliarlo y lo trasladan justamente hasta el centro de salud local. Por la gravedad de la lesión, justamente también los bomberos voluntarios de Tirafeí lo trasladan nuevamente hasta el hospital distrital de Mariel Cuidadora en donde finalmente se constató su deceso. Al respecto, justamente hablaba también el bombero voluntario de Tirafeí, Juan Alfredo Sarza, quien brinda detalles de este trágico suceso por mí el fin de semana. A ver. Relatos de familiares, la señora estaba viniendo de paseo, de visita a la casa de su madre de la ciudad de Hernandaria, Alto Paraná. Al llegar en la localidad de Pirapé 41, pide a un vecino para que le pueda trasladar a la casa de la madre a unos 3 kilómetros de la ruta y lastimosamente en una pendiente, en una bajada, la casa de los familiares, entonces el chofer se baja, pone en punto muerto el vehículo y con freno de mano, pero por la gravedad misma entonces al bajarse la señora el móvil empieza a moverse y pierde el equilibrio, la señora ahí se cae ya el bebé de 8 meses y se cae bajo la rueda y prácticamente pasa encima de la cabeza del niño el rodado.